¿Qué es la primera generación? La segunda generación son hijos que han ido a veranear a sus países de origen y tienen un poco el corazón partido, ellos hablan francés más que marroquí, pero la tercera generación, la de los nietos de los que vinieron, es una generación que se ha hablado mucho de que están desarraigadas, ni son de su país de origen ni son de su país de conocido. Y no se sienten acogidos. Estos son los que han producido en gran parte un radicalismo religioso político que es lo que después están preocupados. ¿Puedes comentar alguna pregunta? Pues agradezco mucho esta pregunta porque era justamente una de las ganas de las que más tenía ganas de hablar. Pero le hago un pequeño matiz. Los problemas de radicalización nunca surgen efectivamente con la primera generación, pero ya hay problemas en la segunda y en la tercera generación. No hay cuarta generación prácticamente en Europa. Pero hay problemas con la segunda. En la segunda ya hay casos de radicalización y en la tercera generación los hijos y los nietos. Y esto me da pie para explicar por qué la gente se radicaliza. Yo creo que se habla de muchas cosas. Están marginados, están en paro, no tienen futuro, son la pobreza, etc. Todos estos factores, yo lo digo, estoy hablando de los jóvenes que se radicalizan en Europa. Lo que pasa en el mundo, incluida además en el Temerilla, es diferente. Bueno, yo digo que la pobreza, la marginación, la falta de futuro, en fin, todo lo que queramos, sean factores que en un momento dado puedan ayudar o contribuir a la radicalización. Que por otra parte son pocos, afortunadamente, los que se radicalizan y en España menos. Pero yo, el origen, y estoy afudante y convencido de ello, el origen de los procesos de radicalización es una forma de intentar resolver un problema identitario. Y voy a poner un ejemplo, en fin, yo en el marco del libro me he entrevistado en España con muchos jóvenes musulmanes. Y, bueno, pongo un ejemplo, porque era la chica que mejor se expresó, una chica que tenía unos 17 años, en Fuella Brava, una ronda de mujeres musulmanas a la que me invitaron y me permitieron asistir. Y en una nave, en un polígono, había 200, 200 mujeres, todas, no me diría, muy jóvenes. Entonces, esta chica que iba muy tapada, ya había llegado a España con dos años, venía del norte de Marruecos, cogió un micrófono y explicó algo que es fundamental. Ella dijo, yo ya no me siento del país de mis padres, porque hablo muy poco, hablo mal el idioma, me miran raro cuando voy por ahí, me llaman a la española. Tampoco me siento de aquí, pues porque llevo el hijab, ya me dicen que no soy de aquí, no sé si tenía una zona en la española, hablaba el español sin acento, había llegado aquí con dos años, y estaba acabando el bachillerato. Y le quedaban unos meses para acabar el bachillerato, en un instituto de Fuella Brava. Entonces, digo, el hijab, me miran raro, después llega el ramadán, yo no bajo a comerlo, durante el mes ya le ayuno con mis compañeros, no sé qué, y tampoco puedo compartir el ocio, porque el ocio en España son cañas, vinos y muchas tapas donde hago un alcerro, y todo eso para mí, mi religión me lo prohíbe. Con lo cual, yo no soy de allí, ya no soy de allí, no soy de aquí, ¿qué me queda? Pues me queda mi religión. Entonces, abrazo el Islam con toda mi fuerza. Y hasta ahí no pasa nada, lo que pasa es que algunos abrazan, pues eso, versiones extraviadas, radicales, erróneas del Islam, y se hacen radicales, se radicalizan. Esto es el origen de los procesos de la radicalización. Después, que uno esté en palo, que no sé qué, que uno que... En fin, hay 50.000 motivos más que se pueden ayudar, pero el origen es intentar resolver este problema. Entonces, y de pronto ser alguien, sobre todo aquel que va a ser terrorista, que aspira a ser terrorista, toda la propaganda le tiende a decir, no solamente de que lucha por un ideal justo, sino que además va a ser alguien, va a ser importante, si se va a pegar tiros a silla, irá a que tendrá mujer, coche, casa... En fin, se da lo que no es en el país donde viven, y esto se convierte en algo muy disparatado, pero muy atractivo. Es hacer una pregunta en relación a un caso más concreto que anteriormente planteado. Nosotros, en origen, somos de un pueblito del sur de la ciudad de Toledo, y hasta hace 4 o 5 años, en ese pueblo, la integración que había de los musulmanes, que debe tener entre un 7 y un 10% de población musulmana, era una integración... O sea, sí que evidentemente, por los rasgos, tú identificabas quién era musulmán y quién no, pero los chicos jóvenes, las chicas jóvenes, pues los veías vestidos de europeos. Hace 3 o 4 años, 5 años, se ha producido un giro, o sea, un giro que la práctica de su forma de vestir, de su religión, se ha convertido en muy rigurosa. ¿Puede deberse algún tipo de orientación religiosa, global, que hayan podido recibir de alguna manera? Porque, concretamente, el pueblo del que hablo, o sea, llegó un imán y los puso a todos firmes, ¿no? O sea, eso fue lo que ocurrió. Sí, la próxima pregunta es que en el mismo tiempo ha dado la explicación. Bueno, primero, yo creo que hay una tendencia en general, con las mujeres, eso, a vestirse más, a atraparse más, a ser más recatadas, entre comillas, pero, efectivamente, yo creo que la influencia de los imanes y de los clérigos, de los clérigos religiosos en general, es... no en todos los casos, porque conozco a algunos que no están en esa línea, pero es nefasta. Aquí se ha conseguido una cosa, desde hace unos años, en general, en España y en muchos países europeos, en Francia, etc., se ha conseguido de que en las mezquitas ya no hay discursos radicales, ya no dicen que hay que combatir a Israel, que hay que impuñar las armas, que hay que matar a los infieles, etc., todos esos discursos han desaparecido de las mezquitas, afortunadamente. Se ha conseguido con la labor de las fuerzas de seguridad, con una labor también de algunos musulmanes, etc., todo eso está... Pero el hecho de que no digan que no hay que ir a pagar tiros y matar a infieles, eso no significa que pueda haber discursos, que lo saben todavía, muy, muy egoístas. Y de no te mezcles, de respeto a tu religión, etc. Yo creo que, en fin, tenemos por el lado de los imanes, esto es otro capítulo, muy largo, pero por el lado de los imanes, de la financiación de las mezquitas, de la financiación de las comunidades musulmanas, un serio problema, que, en buena medida, como decía Sánchez Laurentino, los países del Golfo, con Arabia Saudí a la cabeza, han contribuido a agravar. Porque aquí hay una financiación, muchas veces opaca, de las comunidades, que llega de Arabia Saudí o de otros lugares, y no para practicar un islam tolerante. También llegan imanes que están completamente desconectados de la realidad española, que muchas veces no hablan el idioma, que no se entienden bien con los chavales, porque lo que sí sucede muchas veces es que, en fin de semana, en las mezquitas, en las mezquitas, la verdad es que hay muy pocas en España, lo que hay son relatorios, fundamentalmente se imparten clases de islam, etc., se imparten el imán y todo esto, pero es todo un despropósito, porque normalmente, repito, hay excepciones, yo conozco un magnífico imán en Almería y otro en Canarias, que, en fin, podría ir a sus mezquitas y suscribir todo lo que dicen, pero me tengo que no son muchos. Y además hablan bien el castellano, se entienden bien con los chavales, etc., etc., pero es una función de confirmar. Aquí llegan imanes egipcios que ni siquiera hablan del árabe dialectal marroquí, con lo cual tampoco se entiende, en fin, que están completamente desconectados de la realidad, y después tienen un dinero que, especialmente en Cataluña, hay mucha actividad salafista, finalmente, congresos salafistas, oratorios sobre mezquitas salafistas, con financiación fundamentalmente saudí, también UIT, y, bueno, yo creo que el salafismo, desde luego, no ayuda a la integración, no me atrevería a decir que lo que exporta Arabia Saudí, el tipo de islam que exporta Arabia Saudí, es directamente terrorismo, pero sí digo que, muchas veces, si está comprobado, es la antesala del terrorismo, es decir, cuando uno ve los itinerarios de la gente que se ha hecho lijadista, pues muchas veces han sido durante una etapa de su vida, no lo de los converes, etc., en otros casos, sino de los propios musulmanes, durante una etapa de su vida, han sido salafistas, y después han considerado que el salafismo se quedaba corto, y han dado un paso más, y han empuñado las armas, son los explosivos. De todas formas, todo esto puede parecer preocupante, pero, en fin, me voy a dejar claro que, a día de hoy, espero que siga siendo así durante mucho tiempo, en España, por muchas razones, estamos en una situación bastante privilegiada con relación a muchos de nuestros religiosos europeos, Francia, Reino Unido, Bélgica, sin lugar a dudas, Alemania, y también un país que se habla menos, pero en fin, donde ha habido bastantes sustos, que es, por ejemplo, Dinamarca. Aquí las cosas no van mal, por ahora, en ningún aspecto, ni por parte de la comunidad musulmana, ni por parte tampoco, y es algo que celebra mucho aquí los niveles de idlamofobia, la verdad que la idlamofobia ha subido, pero sigue siendo muy bajos comparados con el resto de Europa, no vemos, hay algunos partidos muy pequeños, la democracia nacional, la democracia de la libertad, la plataforma de Cataluña, etc., que tienen un discurso, que tiene la gente muy antipersonal, pero no tienen ninguna representación, no tienen peso. El tema de la inmigración y el desgán está ausente de las campañas electorales aquí, y yo me alegro de ello porque se prestan muchas malas interpretaciones, y hemos visto que en el Reino Unido y en Francia, o en Holanda, hace en marzo, es un tema omnipresente, el tema de la inmigración y el desgán. Afortunadamente, aquí nos libramos por la bala de eso. Bueno, pues yo quería manifestarle que su conferencia me resulta triste y que me presenta un futuro negro en ese problema que estamos afrontando en España, pero más que en España, en Europa o en los países occidentales, porque cuando ha hablado de qué podemos hacer, la situación que tenemos en cuanto a lo que hemos hecho para resolver este grave problema de inmigración, ya sea de índole social o político, parece que no se puede hacer nada. Las únicas medidas que hemos puesto en marcha se refieren a las barreras o a ser rehén de Marruecos para incentivar desde el lado marroquí y que no pase nadie hacia Ceuta o Melilla o Canarias desde el lado de Senegal incentivar ese fraude que ha puesto de manifiesto que no ha sido desarrollar esos países que hay en la zona, sino simplemente fortalecer su seguridad interior para que no salgan de allí. En cuanto al grave problema que tenemos dentro de Europa, que afecta a Grecia, que afecta a Italia, no me ha parecido ver que pusiera sobre la mesa qué debemos hacer en los países más desarrollados de nuestro planeta y qué medidas tenemos que implementar y qué futuro tenemos por delante, porque tenemos un gravísimo problema, pero no me ha parecido entrever ninguna salida. Para mí ha sido toda una exposición en ese sentido bastante pesimista o negra. ¿Les parece que tu imitación a rezar no ha causado ni siquiera terpado influencia? Bueno, la mente ha dado una impresión tan negra y tan negativa. Yo creo que tenemos varios retos por delante, pero en fin, recordaré que los primeros, que los países que pierden inmigrantes y refugiados son países que se empobrecen, los países que nos acogen son países que se enriquecen. Lo que pasa es que me parece importante encauzar la inmigración, porque la inmigración es desordenada, desestabiliza las sociedades a las que llegan y en vez de dinamizarlas pueden causar serios problemas, por lo tanto, un fuerte auge de los populismos, como hemos visto en algunos países europeos, no en España. Creo, efectivamente, que gran parte del continente africano está deseoso de emigrar a Occidente desde, probablemente, desde Cáncer hasta, como mínimo, Luanda, y no sé si incluir parte de África del Sol también en el mapa, pero, repito, si lo sabemos encauzar, la inmigración y la llegada de refugiados es más bien, si lo sabemos encauzar, es más bien un elemento dinamizador de las sociedades y, sin lugar a dudas, por ejemplo, yo creo que los refugiados siglos que están llegando masivamente a Alemania y que muchos de ellos son gente formada, que han llegado, son gente que, como mínimo, son maestros de escuelas, hay ingenieros, profesiones liberales, oaos, etcétera, van a ser, a medio y a corto plazo, un elemento dinamizador de la sociedad alemana y del crecimiento económico en Alemania. Después me gustaría recordar que Europa tiene un enorme problema demográfico y, además, yo creo que España lo tiene todavía más aprendizado porque somos el país con el crecimiento demográfico más bajo de toda Europa. Tenemos, yo diría, el mundo incluso al mismo nivel prácticamente que Japón. Entonces, las previsiones que hace, lastima que no me haya sido traído, pero, en fin, las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre cómo será, si no cambian las tendencias actuales en España, España dentro de medio siglo son aterradoras porque la población estará ligeramente por debajo de los 40 millones de habitantes, hoy en día somos 46 millones y, además, cerca del 40% o 38% que lo recordamos de la población tendrá más de 65 años si no cambian las tendencias actuales. Eso es un país insostenible porque, o bien acabamos con las pensiones y prohibimos el acceso de la tercera edad a la sanidad pública, cosa que supongo no querremos hacer porque esto contradice nuestros valores, o bien buscamos remedios y esto hay dos formas de resolver la parte, evidentemente, de intentar mantener un crecimiento económico sostenido. Una de ellas, incentivar la neutralidad, ámbito en el que prácticamente no se hace nada y lo que pasa es que incentivar la neutralidad cuesta caro y no siempre da los resultados esperados en los plazos esperados porque no puedo poner guarderías en cada esquina, los matrimonios se animan a tener hijos. Es más, yo veo en mi entorno profesional algunos cambios generados por la crisis que hacen que, por ejemplo, los jóvenes matrimonios proyectos sean cada día entre los sueldos y las condiciones de trabajo que se han deteriorado mucho, es en hoy en día más difícil tener hijos o realizarse para tener hijos que hace 15 o 20 años. Entonces, me parece muy importante que en Europa en su conjunto y especialmente en España se incentive la naturalidad, me parece fundamental. No creo que se esté haciendo, no he visto nada llamativo ni contundente, estuvo el cheque bebé en su último detalle, ese cheque bebé zapatero que tampoco me parecía muy útil, me parecía un elemento pero un elemento aislado y desde entonces no se ha hecho nada y yo creo que hay que hacer mucho en ese momento. La otra manera de intentar resolver este problema de una España empeñecida dentro de medio siglo con cerca del 40% de la población con más de 65 años, la otra manera es traer inmigrantes y creo que lo volveremos a hacer. Lo que pasa, no me cabe en la duda lo que vamos a hacer, lo que pasa es que si me gustaría que no lleguen como han llegado a Grecia o como han llegado a Italia desde Libia de forma desordenada, creo que es algo una política en la que hay que pensar y que hay que intentar encauzar una interacción y traer a la gente digamos que mejor se pueda enterar y que mejor se pueda incorporar al mercado laboral, que más frutos dé cuando esté trabajando aquí y además pongo un ejemplo, aquí por ejemplo en el sector de la austeridad consideran que las mujeres marroquíes son, porque evidentemente son musulmas tienen una productividad muy alta sobre todo cuando están solteras, cuando ya se casan las cosas se complican un poco más, pero es decir que no porque sean musulmanes la productividad en muchos casos es más baja. Es decir, hay, repito, la fórmula es incentivar la natalidad, me parece una prioridad y tratar de llevar a cabo una política de inmigración ordenada, sensata, intentando atraer a los que más nos interesa. Muchas gracias. Muchas gracias por el doctor André Lodo y gracias por el Tino. Comentaba antes que en España no hay especial islamofobia. Yo estaba pensando que hemos tenido suerte hasta ahora de que las fuerzas de seguridad y el general hacen un trabajo muy serio y, bueno, nuestros activos terroristas están consiguiendo parar todos los radicales que pueden atentar. Pero viendo lo que pasó el otro día en Londres, donde un carácter se está... mi planteamiento es que en España ahora mismo no hay islamofobia, pero si hay un atentado terrorista con muchas víctimas y también como la sociedad española reaccionó después del 11M, creo que hay un sustrato posible para que se haya un tipo de reacción, sobre todo viendo lo que ha pasado en Londres estos días de que el tipo pues se ha estudiado el coche contra musulmanes y la mezquina. Me preocupa que pudiera haber algún tipo de reacción y mi pregunta era qué prospectiva hacen a los florentinos de si en España los radicales islámicos consiguen atentar porque la sociedad española solo viendo el ejemplo del 11M no muestra una especial tempranza después de ese atentado o por la autoría del atentado cuando se ha aprobado el día de la misma No, yo creo que España vamos, yo como español me siento orgulloso de que aquí no hubiera ningún incidente notable después del 11M curiosamente por ejemplo ha habido hubo más incidentes después de los atentados de París del otoño del otoño del otoño de 2015 ha habido hubo más incidentes incluido uno cerca de la mezquita de la M30 aquí en España después del 11M prácticamente no pasa nada no sé si está funcionando o no no está funcionando ¿sí? ¿sí? bueno, no yo creo que no pero bueno puedo levantar la voz no sé si me oí al fondo levantar la voz por lo que pueda no yo en fin creo que aquí por ahora no hay gramofobia o muy poca muy poca comparada con otros países y aquí los incidentes que hay son muy menores comparados con otros países europeos invito a que alguien se mire yo me mire en el marco del libro he visto unas cuantas mítines que están en Youtube de Gerd Wilders el líder del partido de la libertad en Holanda los mítines electorales que hace el discurso que suelta aquí es inimaginable por parte de cualquier partido convencional preguntando a la muchedumbre si quieren un mítin en la Haya están todos subtitulados en inglés con lo cual se puede entender perfectamente preguntando a la muchedumbre si quieren que echen a los marroquíes sí, sí queremos que echéis a los marroquíes entonces ¿nos vais a votar para que echemos a los marroquíes? sí, sí te votaremos para que eches a los marroquíes esto es un discurso donde hay 1200 personas en la sala en el polideportivo esto es inimaginable y me alegro de que sea así y lo que sí quería matizar es lo que ha dicho sobre las fuerzas de seguridad y del CNI la labor que han hecho yo en fin he tenido algunos debates en público con el anterior secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y yo creo que lo que aquí ha habido es elice eficacia de las fuerzas de seguridad yo llamaría más bien hiperactividad de las fuerzas de seguridad España ha habido mucha operación preventiva y hasta noviembre de 2015 era el país de Europa donde más operaciones antiterroristas se habían hecho hoy en día ya no supera Francia y bueno se han abortado yo no sé si se han abortado muchas proyectos de atentado que estaban en germen yo creo que no lo que se ha hecho es este grado de prevención por parte de las fuerzas de seguridad ha hecho que muchas veces sobre todo hasta 2012 2013 cuando empieza cambia dos veces hay dos cambios del código penal sobre todo el segundo en la legislatura en la que Rajoy tiene mayoría absoluta bueno muchos de los detenidos han sido fueltos por los tribunales porque aquí y después si no eran españoles lo que ha hecho interior en muchos casos es expulsarles una excursión administrativa aquí va a parecer un poco chocante lo que voy a decir pero todos estos que hoy ha habido otras detenciones etcétera hay que leerse con cierto interés con cierto detalle en los comunicados de interior que a mí me parecen todos alarmistas y que la prensa también es muy alarmista aquí esto me lo dijo Rubén Cabra lo que pasa es que desgraciadamente me lo dijo cuando ya había acabado el libro que ha sido largos años ministro interior aquí esto repito va a parecer chocante pero desde el año 2004 se han detenido 700 y pico personas en operaciones antiterroristas hasta a día de hoy estamos en 740 750 la gran mayoría o caso de todos son pobres diablos no digo que me hubiera quedado detenido y no digo que alguno de ellos no tenga que estar en la cárcel pero ¿qué hacían? difundían propaganda y en el mejor de los casos intentaban reclutar para mandar a Siria y a Irak pero con poco éxito porque de España han salido 205 que es una cifra muy baja comparada con Francia con Bélgica con Reino Unido etcétera y lo que no tenían eran proyectos de atentado no tenían proyectos de atentado en serio y no tenían ni armas ni explosivos ahora bien ya sé que hoy en día no hace falta ni armas ni explosivos con un todoterreno con un coche con un camión etcétera se puede se puede matar pero repito estos son comparados con la gente que ha sido detenida en otros países europeos bueno estos son aprendices y acaso había que detener descuadrar a los aprendices e impedir que aprendieran más es posible pero ha habido una gran actividad de las fuerzas de seguridad y después otra ventaja de España es que aquí y lo hablábamos antes es que aquí hay poca segunda generación porque han llegado más tarde y ahí no hay tercera generación y es ahí donde surgen los fenómenos de radicalismo yo no sé si cuando aquí tengamos más segunda generación y aflore esa tercera generación nos acabaremos encontrando en una situación como otros países europeos pero a día de hoy estamos muy lejos de lo que es Europa ya sé que de lo que es Francia o de lo que es de lo que es Reino Unido ya sé que además también puede pasar ha pasado entre Bélgica y Francia por ejemplo que un terrorista cruce la frontera y cometa un atentado en el país vecino es lo que ha pasado con los jóvenes musulmanes radicales belgas que se fueron a actuar en París pero bueno repito es decir con los datos que tenemos a día de hoy estamos en una situación matriamente cómoda voy a intentar ser breve porque hoy soy el presentador no el ponente debería que me haces una pregunta directa y siguiendo empezando por el final para dar continuidad al argumento de la dezembrero cuando se producen los atentados del 11 de septiembre para nuestra gente de seguridad fue una sorpresa el averiguar que en parte eso se había hecho en España y que en España había un núcleo muy importante de Al Qaeda una sorpresa absoluta los atentados estaba volcada en ETA y en otro tipo de delitos vinculados con el mundo de la droga delitos económicos etcétera etcétera el siguiente es que el atentado más importante de Europa ocurrió aquí y eso evidentemente produjo un colapso no solamente político sino en el ámbito de la seguridad y eso nos ha llevado en perspectiva básicamente política a la idea de que o llegas antes o llegas tarde y eso es a lo que hacía referencia Ignacio pero es un mandato político entonces lo que está ocurriendo es que estamos deteniendo en muchos casos antes de tiempo los franceses dejarían más tiempo a esta gente para observarles ver hasta dónde son capaces de llegar y cuáles son lo que conlleva riesgos lo que conlleva riesgos que no queremos asumir pero vamos a lo segundo que no ha tocado Ignacio pero que conviene recordarlo y Ignacio lo hace perfectamente las cárceles españolas son universidades de la yihad entra un marroquí delincuente y sale yihadista entonces estamos resolviendo un problema en el corto pero a lo peor estamos creando un problema en el medio de largo plazo porque estos que entran con poca cosa o que entran sencillamente como delincuentes pero se encuentran allí con gente de la yihad van a sufrir una evolución nuestra gente de prisiones está muy preocupada porque no controla lo que pasa y cuando llegan uno o dos que sí son islamistas cambia el ambiente de los presos musulmanes y es un tema muy delicado que con el tiempo iremos viendo yendo a la primera parte de la pregunta se ha dicho aquí y se ha explicado con mucho detalle la emigración musulmana en España es muy reciente no tenemos segunda generación la percepción del español medio es que los atentados yihadistas son algo excepcional dentro del ámbito musulmán no se acaban de creer el discurso políticamente correcto de que la yihad no tiene nada que ver con el islam que es una interpretación incorrecta no es tan incorrecta es una interpretación del islam la gente no se cree el discurso de Mariano Rajoy o el de Olán que era más o menos el mismo que es correcto porque intenta no provocar islamismo pero no caen en la idea de pensar todos los musulmanes son así todos los musulmanes no se van a integrar quizá porque lo están viendo y que en el barrio hay gente que son musulmanes y se están integrando o sencillamente porque no tienen pruebas suficientes para llegar a la conclusión de que el islam en su conjunto es un problema y que Europa es inviable con musulmanes dentro entonces bueno hay que ver cómo evolucionan las cosas en España para ver a su vez cómo el español medio empieza a percibir este tipo de situación porque volviendo a lo que planteaba Ignacio va a haber más musulmanes entre nosotros entre otras cosas porque nosotros libremente hemos dejado de reproducirnos y el vacío es imposible yo quería dar una visión un poco más optimista a las cárceles a las que tú estás dando es decir creo que uno de los lugares donde hay una política de prevención eficaz de la radicalización es en las cárceles puesta en marcha en buena medida en tiempos de Fernando Díaz no digo que sea total etcétera etcétera pero creo que así como en otros sectores los planes anti radicalización yo creo que son más bien teóricos pero las cárceles y es más que yo conceptualmente a mí siempre me había chocado yo que muchos años en Francia me había chocado que en España y es una anomalía en Europa no es el único país pero es una anomalía las cárceles dependen de interior cuando la mayoría de los países europeos en Francia por ejemplo las cárceles dependen de justicia y el ministerio de justicia y el hecho de que dependen de interior hace que aquí supongo hayamos tenido algo más de sensibilidad por esos procesos de radicalización en las cárceles que yo creo bueno tú creo que tienes dos dudas pero en fin yo por mis lecturas por lo que me ha contado algunos de los imanes que van a las cárceles a hablar con presos musulmanes etc es un fenómeno que se está más o menos encauzando o conteniendo por lo menos la radicalización en las cárceles más preguntas yo simplemente casi lo he contestado pero vamos me siento moralmente un poco culpable porque a mí si van a estar en España prefiero que nazcan ecuatorianos venezolanos que están comprando todos los lagos en la marca y mis vecinos a mí no me da miedo que a mí que incremente la población musulmana en España me da miedo no lo puedo evitar porque estoy viendo el resultado de Francia México y yo realmente son los que van a integrarse entre comillas aquí hasta luego a lo mejor son cómplices de los yizaristas yo tuve una chica marroquí diez años una monada me ha criado mis hijos y cuando se cayeron las torres gemelas esta chica de la ciudad estaba buenísima pero no comprendió a mí me da miedo no lo puedo evitar me da miedo pensar en que la población musulmana de España vaya a incrementarse a pesar de que sea buena para la construcción que son fantásticos pero la verdad que lo sé lo suscribimos mucho una cosa lo que se dice yo creo que y ahí el discurso es el políticamente correcto de decir una cosa y pensar pero el discurso correcto el discurso político yo efectivamente creo que el yihadismo es una no digo no creo es uno de los debates que tengo con cierta frecuencia en las redes sociales con musulmanes ellos dicen que el yihadismo no tiene nada que ver con el islam y yo les replico y nos encerzamos y dicen además muchos de ellos dicen yo no tengo por qué condenar esto porque esto no tiene nada que ver con mi religión y bueno les digo aquellos que matan si dicen que lo hacen en nombre de vuestra religión aunque a vosotros no les guste y a partir de ahí tenemos largos debates hablo con gente muy formada con gente muy formada diciendo esto no va conmigo por tanto hay otros que no hay otros que piensan que efectivamente los musulmanes tienen que involucrarse involucrarse más yo creo que la solución a todo esto entiendo primero que los gobiernos europeos hagan ese discurso de que esto no tiene nada que ver con el islam porque aquí lo peor que podríamos tener son enfrentamientos entre digamos populismos o extremistas de derechas o de ultraderecha y comunidades musulmanas y por tanto entiendo que Teresa May Rajoy Hollande y probablemente el día de mañana Macron hagan exactamente el mismo discurso esto no tiene nada que ver con el islam es una o como mucho es una perversión del islam que yo preferiría que dijeran eso que no creo que no tiene nada que ver con el islam entiendo que lo hagan dicho esto yo creo que la mejor manera de resolver esto hay dos cosas dos factores para intentar resolverlo uno de ellos creo que hay que fomentar ante todo la educación aquellos que vinieron en los años 70 y es decir son que son que bueno hay algunos jubilados y otros que siguen ejerciendo de médicos etcétera no han tenido ningún problema porque era gente educada y se encuentra plenamente integrada en la sociedad o plenamente asimilada integrada participando en la sociedad española espero que con el tiempo los demás también accedan a la educación y esto se resuelva pero también otro factor importante es y esto es mucho más complicado de hacer hay que intentar conseguir que el islam en Europa y esto es muy complicado se independice de la tutela de los países del golfo e incluso de los países que no son radicales como marruecos hay que intentar que surja un islam español o un islam europeo y cuando digo esto digo europeo de Algeciras a Helsinki porque en definitiva los valores son muy parecidos esto es una tarea y hay que cortar el cordón el cordón el cordón el cordón umbilical efectivamente el cordón umbilical entre las comunidades musulmanas en Europa y los países de origen algunas lo tienen que es decir aquí hay comunidades subsaharianas que en fin van por libre que no tienen nada que ver con ningún país aunque muchas veces aparece y ahí está el problema el mecenas que dice yo si hacéis esto no sé qué os puedo ayudar etcétera y el fajo de billetes o el toronario que trae va acompañado digamos de algunos principios doctrinarios religiosos o ideológicos como lo queramos llamar pero es muy bueno es decir yo sobre esta tarea de cómo independizar o cómo librar de la tutela al islam en Europa eso daría para mucho Austria ha hecho unas experiencias extrañas que yo creo que van a acabar mal pero bueno Austria su problema sobre todo con Turquía lo que quiere cortar es el cordón umbilical entre los musulmanes turcos o de origen turco que son la mayoría en Austria con en definitiva con Erdogan y yo creo que no le va a salir bien la operación es muy complicado es muy complicado hacer es algo sobre lo que aquí deberíamos reflexionar y además creo que se nos abre pronto una oportunidad de reflexionar pero creo que se desaprovechará como ven el problema es complejo no permite digamos aproximaciones meramente binarias está lleno de matices no se puede ser optimista e ingenuo pero tampoco debemos sencillamente caer en un pesimismo derrotista más preguntas yo buenas tardes muchas gracias por esta charla de la verdad que nos va gustando impresantes yo lo que quería era no creen ustedes también que puede ser un factor de radicalización que no han mencionado para nada porque Europa entraña la libertad del individuo pero hemos llegado a un punto del libertinaje del individuo y lo tenemos en este fin de semana en Madrid en las calles de Madrid ¿no creen ustedes que también una religión como el Islam que puede ser de islamistas buenos o de islamistas no radicales se puedan radicalizar ante este libertinaje que toca los sentimientos más más interiores de la moral de un hombre? Bueno si uno mira si uno lee la no hay la propaganda de grupos terroristas sino incluso si uno lee pues algunas publicaciones digamos conservadoras musulmanas yo diré que casi todas con alguna excepción son en mayor o menor conservador hay efectivamente constantes denuncias de la eso del libertinaje en occidente hay en Francia cuando hubo algo también curioso en Francia cuando se produjeron las grandes manifestaciones contra el matrimonio homosexual previa a la votación del matrimonio en la asamblea nacional había en muchas de las manifestaciones grupos musulmanes que se manifestaban junto a los católicos conservadores y aquí por ejemplo yo me he encontrado en España cosa que me ha llamado la atención hablando con chicas musulmanas practicantes jóvenes hablo de 16 17 años que estaban acabando el instituto y que me decían que ellas no podían compartir su ocio con sus compañeros de clase españoles porque el ocio era un ocio nocturno un ocio con mucho alcohol y un ocio con tapas con cerdo como decía antes entonces al final ¿qué hacéis? ¿con quién solamente entre musulmanas? no, no me decían no, no yo salgo con chicas cuyos padres son del opus así que de vez en cuando se producen este tipo de encuentros ahora bien yo decía antes que en Francia hemos visto musulmanes en las manifestaciones contra musulmanes franceses al lado de los católicos conservadores en manifestaciones contra el matrimonio homosexual pero a la hora de votar y eso está bastante estudiado en Francia y también en el Reino Unido los musulmanes no votan a la derecha ni a partidos de centro-derecha ni a partidos no digo que algunos no voten pero los que tienen la nacionalidad y votan que tampoco son muchos los que se animan a votar no suelen votar a la derecha o al centro-derecha porque por dos razones y eso sí que está estudiado en estudios sociológicos académicos etcétera en los dos países en Francia y el Reino Unido en buena medida más Hollande cuando ganó las elecciones presidenciales hace cinco años la ganó frente a Sarkozy gracias al voto musulmán y entonces cuando se les pregunta a estos musulmanes que digamos comparten en buena medida valores con el centro-derecha pero que ahora cuando van a las urnas votan a los socialistas o incluso más a la izquierda ¿por qué actúan así? ellos dicen siempre lo mismo esto está estudiado científicamente ellos dicen no, es que la izquierda nos va a respetar más aunque no compartan nuestros valores y la izquierda nosotros somos gente débil económicamente etcétera necesitamos más ayuda necesitamos más subsidios y la izquierda será siempre más generosa que la derecha y por esas dos razones fundamentalmente los musulmanes que han adquirido la nacionalidad de algunos países europeos y que votan votan mayoritariamente a la izquierda al laborismo o al socialismo en el caso de Francia Hola, buenas tardes una pequeña pregunta de geopolítica has comentado que el principal problema con el Islam en España está en el Marruecos y en el Sahel concretamente el problema de Marruecos el rey tiene que estar lidiando cada vez más con una radicalización de los tradicionalistas que cada vez van ocupando más poder y eso de algún modo esa situación de rehenes que tenemos nos puede afectar la pregunta era porque yo creo que ahí hay un baile a tres también que es la relación de Marruecos con Estados Unidos y la posición diplomática que nosotros tenemos en ese equilibrio también a Marruecos a Estados Unidos le interesa bueno a Europa como una situación de contención ¿en qué medida eso en una situación de conflicto nos puede afectar y con una derivada un poco de lo que está pasando ahora entre Qatar y el R. Saudí que cambie el apoyo que Estados Unidos puede estar dando a un país o a otro bueno lo que tiene que lidiar hoy en día el rey más que con el islam político que está en auge en Marruecos pero que está en auge yo diría el islam político de todo el mundo árabe lo que tiene que lidiar es una revuelta en el RIF que tiene muy poco de religioso y sí de reivindicación de derechos económicos sociales y yo diría que civiles yo probablemente ahí creo que Florentino estará en desacuerdo yo tiendo a sacar un poco a Estados Unidos de la ecuación magrebí o de la ecuación del Sahel desde luego con Trump desde luego porque en fin no está no dudo mucho que sepa colocar a cada país en el mapa pero incluso con las anteriores administraciones y también la de Obama la idea de los americanos esta zona no es una prioridad para ellos acaso les importaba más hablo del Magreb y del Sahel les importaba más Argelia a causa de esos hidrocarburos sobre todo sobre todo a la administración Bush que tenía muy claro al ser su origen tejano que tenía muy claro la importancia de los hidrocarburos pero yo creo que la idea que de las por lo menos hasta Obama de las diferentes administraciones norteamericanas es que esto del Sahel y del Magreb verá que lo llevaran que lo causaran sus aliados europeos especialmente la que fue la principal potencia colonial en la zona que es Francia y lo hemos visto incluso cuando se trató de derrocar a Gaddafi que en un momento dado Estados Unidos se descolgó y dejó el protagonismo sobre todo a Francia y al Reino Unido hablo del año 2011 eso no obstá para que esté presente antes contaba sus dos bases de drones en Níger y otras las fuerzas especiales que ha llegado a tener en determinados momentos que probablemente tenga también hoy en día en Libia pero yo creo que esto es algo secundario para Estados Unidos Estados Unidos no es un actor principal en el Magreb ni en el Sahel si lo es en el Golfo y en Oriente Próximo y en buena medida la crisis desatada entre Arabia Saudí y sus aliados con Emiratos Árabes a la Cabeza y Qatar es una crisis permitida tolerada por la administración Trump no creo que con otra administración norteamericana ni siquiera la de Obama que cometió unos cuantos errores creo yo en Oriente Próximo esto hubiese sido posible entre aliados y Arabia después de la visita de Trump para Arabia Saudí y Arabia Saudí debió haber entendido yo no sé si mal interpretó o no pero debió haber entendido que tenía una luz verde para asestar un palo al alumno díscolo de la clase que es Qatar y es exactamente lo que ha hecho al poco tiempo del viaje de Trump a la zona no sé muy bien lo que dijo Trump pero en todo caso el mensaje fue como mínimo lo suficientemente confuso como que para el rey Salman a la cabeza creyera que tenía las manos libres para actuar contra Qatar esto con otra administración norteamericana no hubiese pasado pero forma parte del peaje del precio que tenemos que pagar desde que Trump está en la Casa Blanca espero que no por mucho tiempo ¿más preguntas? ¿no has discrepado sobre el papel de Estados Unidos? perdón porque me hace la palabra no he discrepado porque pienso exactamente lo mismo me alegro pensaba que no no, Obama cambió radicalmente la política exterior norteamericana sobre su implicación en determinados temas internacionales y a partir de ese momento sencillamente Estados Unidos vive de espaldas salvo cuando es una colaboración con Francia que para ellos es el actor de referencia buenas tardes gracias por la conferencia mi pregunta está ligada un poco al papel de los países del Golfo ha dejado claro la conferencia un poco todo el flujo migratorio ligado a factores socioeconómicos destacado el color ubicado que existe en tratar a Cuba y a la Resubit con las tendencias que a través de los imanes pueden llegar aquí a Europa y lo ideal que sería cortar ese color ubicado pero cuál es realmente el interés mayor que pueden tener estos países hipopatados para desestabilizar lo que tiene que ser un flujo migratorio natural por la crisis o por el bienestar que se vive en Europa cuál es el interés último de estas potencias que a su vez tienen los intereses económicos también con Estados Unidos para seguir forzando un poco desestabilizar Europa yo no creo que los países del Golfo su objetivo sea desestabilizar Europa lo que se han querido algunos de ellos es propiciar en Irak primero y después en Siria una resistencia suní que muchas veces ha sido musulmana suní que muchas veces ha adquirido o adquiere tintes terroristas para acabar con el régimen sirio o acabar con la hegemonía chiita que contribuye a instaurar en Irak a partir de 2003 la intervención militar norteamericana y británica respaldada por el gobierno de José María Aznar yo creo que no ellos no tienen especial interés en desestabilizar Europa si tienen interés especialmente en la vía saudí en propagar su visión del Islam y lo ha hecho de muchas maneras evidentemente fundamentalmente con dinero sufragando a comunidades sufragando a mezquitas aquí la más conocida es la de la M30 pero en fin van a construir hay otras más en España directa o indirectamente en sus ciudades van a construir una me gusta mucho recordarlo en los saudíes la misma casa que las de la M30 en Madrid en Las Palmas de Gran Canaria donde no hay una gran mezquita y había una demanda de la comunidad musulmana de Gran Canaria de disponer de una mezquita como Dios manda como Allah manda en Las Palmas y desde que llegaron los ayuntamientos del cambio pues un terreno importante ha sido cedido por el ayuntamiento no ya a cualquier comunidad musulmana sino a los saudíes y se da la particularidad de que el concejal de urbanismo que es el que ha hecho formalmente ha firmado esta cesión de un terreno para la construcción de una gran mezquita en Las Palmas donde no la hay el concejal de urbanismo me gusta mucho recordarlo es de Podemos es decir que Podemos ha cedido ese terreno en Las Palmas a es verdad que con el acuerdo del conjunto del consistorio presidido o encabezado por un alcalde socialista pero ha cedido ese terreno a Arabia Saudí cuando yo creo que si se quería satisfacer esa demanda de la comunidad musulmana de Canarias se podía haber buscado alguna otra alguna otra alternativa pero no se han entregado a las audienes que evidentemente son también los que ponen más dinero y tienen más dinero a la hora de construir y no sé a todo esto me he perdido estaba es que quería siempre me gusta recordar algunas incoherencias no es la única pero de de los ayuntamientos del cambio y esta me parece especialmente llamativa ya cuando me obceco con esto y me olvido otras cosas esto ¿me quedaba algo más? ¿quiere la pregunta era si había un fin mayor por parte de los países? yo creo que ha contestado sí no el fin es expandir su visión del del islam guajamita o salafista que es el caso en el caso de Arabia Saudí del que he dicho antes que no es terrorismo pero en fin muchas veces es la antesana del terrorismo cuando vemos los itinerarios de muchos de los terroristas que durante una época han sido salafistas en todo caso el salafismo sea o no sea terrorismo que yo creo que no lo es pero si es como otras como otras corrientes del islam como lo son también los tablid que en España tiene una pequeña presencia es una corriente fundada en la India en los años 20 del siglo pasado lo que sí rechazan es integrarse mezclarse con el infiel etcétera y por todo eso me parece mal y me parece que habría que intentar primarles de medios pero repito en estados de derechos y en sociedades democráticas es muy complicado a mí se me ocurre una fórmula pero no creo que aquí el gobierno o las autoridades tengan las narices Austria ha aprobado una fórmula en fin cada uno sin caído más lejos como decía antes otros países han aprobado otras fórmulas no, yo creo que aquí vamos a una cosa que me parece deseable además la conferencia episcopal no se opone en absoluto que se debería haber hecho hace mucho tiempo y no se hace es decir que ahora que estamos haciendo la declaración de la renta que la famosa casilla por la que los católicos pueden dar el 0,7% de sus impuestos a la conferencia episcopal pues que suceda lo mismo con todas las religiones de reconocido arraigo es decir los musulmanes los evangélicos los judíos y acaso alguna más el día de mañana no entiendo muy bien porque esto no se ha hecho porque en principio repito la conferencia episcopal con tal de que no le quiten lo suyo no pone ninguna pega para que los demás también se puedan financiar así y es una demanda especialmente de los evangélicos que siempre han defendido mucho mejor sus derechos que los musulmanes que son un desastre en esa materia en España y en Loba son un desastre por muchas razones entre otras cosas porque están muy divididos y yo creo que lo que sí se podría hacer cuando esto cambie en España el ministro Catará ha prometido que se iba a hacer cuando todos los fieles de cada religión puedan a través de su declaración de la renta dar parte de sus impuestos a su comunidad yo creo que se podría pedir a las comunidades que opten si quieren financiación pública española deben renunciar a cualquier financiación del extranjero y esto sería una manera de intentar librarse un poco de la tutela del dinero que llega de fuera pero no sé si el gobierno tendrá o el ministerio de justicia tendrá el atrevimiento de proponer este tipo de medidas quizás si tenemos en cuenta la importancia que los trabajos de otras empresas de ingeniería vienen teniendo en la región esto nos puede ayudar a entender quizás que nuestra diplomacia sea a veces tan laxa con determinados temas Pequeña precisión el mayor contrato jamás obtenido por empresas españolas en el extranjero es el famoso AVE de la Meca a Medina que probablemente algún día además se prolongue hasta Ayeda que es un contrato fabuloso y también entre 2014 y 2016 España exportó por aproximadamente unos 900 millones de euros en armas a Arabia Saudí que eso explica unas cuantas cosas era una pregunta sobre lo que ha pasado en Suecia hay muchos refugiados que han ido allí es un país que les ha aceptado con los brazos abiertos y parece ser que están teniendo bastantes problemas aunque Donald Trump tuvo el deslice un día que dijo lo que había pasado en Suecia y no había pasado nada pero muchos días sí pasan cosas y quería saber qué pensabais sobre lo que pasa en Suecia Suecia es el después de Alemania sobre todo en el año crucial en 2015 es el segundo país de Europa por el número de refugiados acogidos no recuerdo la cifra pero que estaba en 160.000 o 170.000 cuando en España llegaron 17.000 y no todos se quedaron siendo Suecia un país más pequeño y efectivamente el atentado de Estocolmo fue perpetrado por alguien que si no recuerdo mal estaba a solicitar asilo y lo estaba tramitando no venía de Oriente Próximo venía de algún país de las antiguas repúblicas soviéticas no recuerdo ahora exactamente de cuál es verdad que entre los refugiados se han colado algunas ovejas ovejas negras en lugar a dudas pero en fin creo que son que son pocas también hay otro fenómeno que es el de los retornados pero en fin cuando vemos el perfil de la mayoría de los terroristas que han actuado en Europa especialmente en el Reino Unido pero no solo son gente que se ha criado ahí gente que tiene la nacionalidad del país donde vive y donde perpetra el golpe terrorista y en algunos casos como en el atentado de Westminster en marzo en Londres de los de un converso de origen jamaicano que no tenía nada de musulmán que se hizo musulmán y que se radicalizó si me permitís explico que aparte del problema identitario que está en la causa principal de la parte de musulmanes presidentes en Europa que es la causa principal de los procesos de radicalización aquí tenemos un fenómeno antes hablaba de que en España hay gente madura muy madura que se convirtió en los años 70 al islam y que son españoles de pura cepa para entendernos y que son absolutamente pacíficos y en fin todos están perfectos forman parte al 100% de nuestras sociedades más son muy activos hay un fenómeno de conversiones de jóvenes en toda Europa y especialmente en el caso de España en Cataluña hemos visto incluso pues ahora encarcelado aquí un inmigrante paraguayo que en fin aprendió el islam en 48 horas y dos días después se radicalizó estos fenómenos tienen en Europa tienen dos 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 trayectorias una de ellas muy parecida a la de los propios musulmanes son gente desestructurada yo he conocido algunos en un internet también en Toledo en un campamento de jóvenes musulmanes organizado por la Federación Española de Entidades Religiones Islámicas y ahí había evidentemente musulmanes yo diría también de pura cepa pero había pues chavales de Madrid y no muchos y de Cataluña también que se habían convertido en islam entonces cuando cuentan su historia todos acaban diciendo estos habían caído en manos de una organización absolutamente pacífica y por tanto no entrañaban ningún riesgo pero cuando cuentan su historia siempre la misma yo llevaba una mala vida bueno trapicheaba no sé qué no sé cuántos y bueno pues un buen día en el gimnasio había un musulmán a lado mío que me empezó a hablar y bueno he descubierto y he salido de esa mala vida y ahora soy un musulmán practicante piadoso y pacífico hasta ahí de nuevo no pasa nada es más yo me hacía gracia porque después le preguntaba y esto a vuestros padres por ejemplo no les preocupa uy no mis padres están muy contentos de que nos hayamos hecho musulmanes ¿por qué? bueno porque ahora llevo una vida ordenada ahora llevo una vida ordenada no trapicho con la droga no robo no 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 me habían detenido por robar una bicicleta no sé qué estas cosas ya no las hago por lo tanto ya mis padres están contentos eso es un fenómeno que pasa en varios lugares de Europa y no reviste mayor importancia hay otro fenómeno que también lo tenemos en España en Cataluña sobre todo y es de jóvenes que tampoco tenían nada que ver con el Islam y que quieren luchar contra la globalización el capitalismo salvaje el apostar por el cambio climático y tienen una gran empanada mental hace 30 años esos jóvenes se hubiesen hecho trotskistas marxistas leninistas magoístas etcétera esas ideologías hoy en día están de capa caída entonces para luchar contra la globalización se cree que haciéndose no solamente musulmán sino musulmán radical y visitando las páginas de Al-Qaeda visitando las páginas del mal llamado Estado Islámico ahí van a combatir de verdad esa salvaje globalización y el imperialismo norteamericano y bueno tenemos algunos algunos casos hay un caso en Cataluña además era jefe de una célula está en la cárcel era algo mayor para lo que solo tenía 41, 42, 44 años era un hombre que había sido granadino granadino era peluquero de profesión se había instalado en la periferia de Barcelona y es un caso clásico porque había en su adolescencia o en su juventud en su primera juventud llegó a ser a quedar a estar fichado porque escribía cartas a los presos del grabo en las cárceles expresándole su simpatía sin tener ningún carnel y 20 años después se hace musulmán radical y monta una una célula es un itinerario no digo que sea evidentemente todo esto es muy minoritario pero hay una franja de la juventud que hace 30 años repito hubiese sido marxista leninista maoísta etcétera trotskista y ahora como todo eso no existe se hace del islam radical hubiese sido preferible que fueran trotskistas porque los trotskistas no solían empuñar las almas en Europa estos sí además se quieren ir a Siria y a Irak a pegar tiros es un fenómeno minoritario pero existe existe en España en Cataluña sobre todo existe en Francia existe en el Reino Unido etcétera vamos a ponernos debajo de la bandera del Estado Islámico para acabar con la globalización Ignacio muchísimas gracias por una vez más compartir con nosotros tus investigaciones tus impresiones tus valoraciones sobre temas de enorme interés Cecilia nos ha enviado un mensaje claro conviene obedecerla yo la hago hace un tiempo conviene ya la cuenta no es la cosa más sensata yo que estoy aquí al lado te sugeriría que seamos prudentes yo espero que después de esta sesión que se ha prolongado más allá de lo normal tenga una visión más rica más compleja de la realidad que vivimos nuestra obligación no es hacerles a ustedes más felices sino más libres conociéndose es más libre no necesariamente más feliz posiblemente la ignorancia es el estado natural por el cual uno puede ser puede evitar de pura felicidad pero ese no es nuestro cometido la realidad nos plantea retos no hay momento histórico sencillo no nos engañemos este nos asusta sobre todo porque es nuevo el holocausto nuclear que era lo de hace 20 años era una situación mucho más sencilla pero es verdad estamos en una nueva etapa una nueva revolución industrial tema que ya hemos tratado en alguna otra ocasión y por lo tanto tenemos que ir acostumbrándonos a los parámetros a esos elementos que van a caracterizar este periodo que nos ha tocado vivir y sobre todo que nos ha tocado vivir a nuestros hijos dicho esto muchas gracias creo que ahora sí por fin nos darán un gin tonic que va siendo gracias 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 gracias